Mostrarles a los mexicanos los recursos que disponemos para cumplir nuestras misiones en todo el territorio nacional, en aras del bienestar de los mexicanos. Licenciada Claudia Artemisa Pablo Vich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora. Las mujeres y hombres de mar, tierra y aire, le agradecemos a usted y al licenciado Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, su valioso apoyo para concretar esta actividad que pone de manifiesto el esfuerzo conjunto entre las autoridades estatales, locales, el ejército, la armada y la fuerza aérea mexicanos. Tengan la certeza que en esta entidad, marinos, soldados y pilotos, seguiremos contribuyendo con las autoridades en la búsqueda del mantenimiento de la seguridad y la tranquilidad, siempre con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. Así nos lo han instruido el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y así nos lo han ordenado nuestros secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. Por ello, puedo asegurarles que la sociedad sonorense cuenta con sus Fuerzas Armadas. Señoras y señores, para todos los que orgullosamente portamos el uniforme militar, no hay mayor satisfacción que servir a la sociedad de la cual provenimos y contar con su respaldo y confianza. Esta exhibición es una valiosa oportunidad para convivir con los honorenses y un inmejorable momento para reafirmarles el compromiso que tenemos con todos ustedes. Gracias por recibirnos en su casa. Nos complace saber que contamos con su confianza y que podremos compartir nuestras experiencias con esta sociedad emprendedora. Esperamos cumplir con sus expectativas en un ambiente participativo e integral. Buscamos que la sonrisa franca de la niñez y la alegría de los ciudadanos sea nuestra mayor satisfacción. Por ello, invito cordialmente a todos los habitantes para que los siguientes días visiten esta interesante exhibición que es para los honorenses. Todos, absolutamente todos, son bienvenidos por su atención. Muchas gracias.